¡Suscríbete al canal! Es muy larga, pero me apetecía hacerla, así que cortamos automáticamente mientras estábamos en el vuelo y ahora vamos a hacerla Cuando miro hacia adelante carga demasiado mapa, cuando miro hacia abajo o hacia arriba no carga tanto mapa Vale, entonces hay que ir y... o sea, Tania está haciendo un ejército con un virus, un ejército de agentes sexuales o así decía Entonces hay que acabar con ellos No muere ¿Ahora hay que matar a estos primero? Tío, ¿por qué no muere esta mujer? Ah, solo el virus Es ella el virus Se ha quedado como una abuela Ah, no me lo esperaba, tío Mírame Vale, se ha absorbido el virus, pero... pero... Uh, mira cuántos kilómetros he corrido Son metros, eran metros Me he quedado... me he quedado... Me he quedado calorro Me he quedado cani, tío ¡No! Vale, o sea, hay que salvar a las personas infectadas Espera, 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 espera Hay que ir corriendo, hay que ir corriendo ¡Uh! ¿Qué dices? Animal, no me puedo cargar ese coche No, ¿qué, qué, qué pasa? Vamos a intentarlo así Uh, se ha ido por otro lado Tío, así no se puede Espera, es que no puedo tumbar el coche, eh Con mi cuerpo Mira, me... me... me paran Uh, le da un poco Hay que dispararle, ¿no? Vamos a intentar adelantarles y echar la bola después El este No Vale A ver, a ver, a ver, a ver Me paro aquí Y hacemos ¡Ahora! ¡Venga! El virus Espera, 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 el virus, el virus, el virus ¡Dame el virus! Se convierte en un tío súper normal Mírame, yo me estoy transformando en algo horrible Vale, no hay que... no hay que subestimarla, vaya Pero es la verdadera o es... el recuerdo de ese tío No creo que sea la verdadera Tania no puede ser como tal, porque como ha entrado a la simulación Seguramente los cidni... los cidni la salvarían A la God Federal ¡A la God Federal! ¡Que hablas! Da igual, espera ¡Uff! ¡Sexual! ¿Dónde está la gente? Aquí. ¿Dónde está el portador? ¿Dónde está? ¿Este? ¡No! No quiero matar a este tío, a saber en qué me convierto. Voy a hacer algo horrible. ¡No muere! ¡Ahora, ahora, ahora! Dios, ¿en qué me voy a convertir? Me ha quitado las gafas, nada más. ¡Oh, vale! ¿Estoy sin pantalones? No, no, no. Vale, vale. Me va a parecer que estaba sin pantalones. ¡Ahora, espera! Estoy sin pantalones. ¡Estoy sin pantalones! ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡No! Es horrible, ¿eh? Mira, podría hacer esto ahora. ¿Ahora que no hay nadie? No puedo hacerlo porque no hay nadie, vaya. Fíjate al interior. Vale, vamos a matar ya a la tía esta. Espera. ¡Tío! Ben, hay algo que necesito hacer. ¡Vamos a la puerta de la pantalla! ¡Oh, dime que no voy a hacer de stripper! ¿Qué tal? ¿Habéis encontrado a Tanya? No. Estoy hablando de un amateur. ¿Tienes tiempo para esto? Ben, no hay tiempo para esto. ¡Oh, qué grande es! ¿De verdad? ¿En serio, tío? ¿En serio? Voy a hacer un baile sexy. ¡Sí! ¡De verdad, tío! ¿En serio? ¿Esto es totalmente necesario? ¿Qué va a ser un este de botones? Va. Que le den. Vamos a poner la música. Es que si no lo tiene sentido. Si no lo tiene sentido. Eh... Eh... Música. Vamos a activarla, tío. Pero como... Como algo que... No, espera. Era en opciones, ¿no? Es que no suena, tío. Vale, vale, vale. Ya está, ya está. Es aquí, ya está. Es aquí, es aquí. Vamos a poner la música. Solo, solo para esta misión, ¿eh? Vamos a poner la más alta, vamos a poner la más alta. Tío, quiero vivir esto. Quiero vivir esto. ¡Uh! Puedo hacer... Tengo que hacer cosas. ¡Dios! ¡Cómo cuesta! ¡Ah! ¡Oh, tío! ¡No! ¡Ah! 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 ¡No he quedado! ¡No, tío! ¡Ah! ¡Joder! ¡Dios! ¡Mira ese tío! ¡Mira el tío que hay ahí alante! ¡Mira ese tío! ¡Este tío me estaba mirando! ¡Me daba todo el miedo, tío! ¡Dios! Esto sin... Es que sin música no tenía sentido, tío. Ahora la quito, ahora la quito. Ahora la quito, tío. ¡Eh! ¡Chapo! Ha merecido toda la pena. Ahora va a poner un poco bajito. Que se oiga algo, al menos. Que no salte el copi, pero... ¡No tienes donde correr, Tanya! ¡Eso es donde estás mal, señorita! ¡Es un monstruo de esos grandes! ¡Voy a estar ahí detrás de ti! ¡Dios! ¡Ha sido muy grande, tío! ¡Ha sido muy grande! ¡Nada! ¡Huye de mí! ¡Huye de mí! ¡Vale, vamos a ponernos el hielo, creo! ¡El fuego! Porque así al menos le podemos dar. Pero es que huye un montón, tiene los mismos poderes. Tiene menos, pero... No me puedo dar, ¿verdad? No me puedo dar, ¿verdad? No, disparar, disparar, no me puedo disparar. No, disparar no me puedo disparar. Es que se llama raw talento, Matt. Y eso no era el virus que me llamaba. ¡Dios, corre un montón! ¡Huye de mí! ¡Por favor, no me hagas mirar eso de nuevo! ¿Puedo concentrarse en matar a Tanya antes de que ya se salga ya? ¡No puedo! ¿Crees que me puedes parar? ¡Ahora! Cuando estoy en la vida, toda la ciudad será mi vida. No va a pasar, Tanya. Estoy tomando dos sueños a la noche. ¿Aquí de la gracia dentro de mí? Estoy mirando a ti. ¿Es eso lo que llamaste esa convulsión en la escena? ¡No te lo esperas insultar a mi talento! ¡Fácil! ¡Ha sido el baile más difícil que tú! Dios, el baile ha sido la puta polla, ¿eh? ¡Joder! ¡Me estaba riendo de...! ¡Uh! ¡No te escapes! ¡Corro más que tú! ¡Casi! ¡Ah, vale! ¡La quiere matar él! Dios, ha sido un baile súper sexy. ¡Porque da brillo amarillo! Vale, no se me puede escapar. ¿Le he dado, no? A mí me parece lo que le he dado. ¡Ah, no! No, no le he dado hasta ahí arriba. ¡Corre! ¡Voy a matarte! ¡Eso voy a encontrar a ese cero rey y a él morir! ¡Ey! ¡Eso es el que sigue corriendo! ¡Eso es el que no está aquí! ¡Eso le ha pedido a ti para hacer su trabajo malo! ¡No me crees! ¡Andaνη! ¡Eso lo mantenga con vida, ¿no? Vale, vale, vale. ¿Qué te hace? ¿Qué estás haciendo? ¡Adiós, Tom! King, ella está en el parque. ¡Aquí está ahí! ¡Oh, mierda! Creo que la he matado. ¿Me mataron? No creo que lo he matado, sweetie. No, Tanya. Tú nunca deberías haberme matado conmigo y mi grupo. Por favor, no tienes las balas. Nunca podrías morir con dignidad. Eh, pero... me ha molado la misión. Por el baile, más que nada. Me había caído. Max, ¿estás muerto esta vez? Sí, no hay signo de ella o de su virus en cualquier lugar en la simulación. Bien. Una cosa más que preocuparte. Pues ya está. ¡Reina del baile! ¡Ja, ja! ¡Reina del baile! ¡Completado! ¿Dos mil? ¿Solo dos mil? ¡Vaya mierda! Por mi baile tendrían que haberme tirado billetes de 500. ¡Billetes de 500! ¡Super colega Ben King! ¡Ben King ya tiene superpoderes! Vale, vale. Los super colegas que lo invocas. ¡Colega Tania! Tania Liter ha sido reconstruida como teléfono. ¡Aliada! Vale. ¡Como teléfono! Vale, la tengo en el teléfono. Ya está, ¿no? Misión completada. Vale. ¿Ha sido un poco cortita o ha estado bien? Yo creo que ha estado bien. ¿Dónde está el clúster? Ahí está. Vamos, vamos a hacer este. Aquí estamos. F3. Espera, 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 espera. Esto. Es la que más me gusta. Se me acaba la munición, pero es la que más me gusta. Se me acaba la munición. Y... este. ¡Ya está! ¡Uh! Queda este hombre. Que vuela. Bueno, bueno, esto ya será otra misión. O sea, ya no es misión. Esto ya es el final. Y... F3. Y venimos aquí y hacemos... ¡Bum! Veinticinco clusters. Bueno, pues... Aquí termina el episodio. Eh... por favor. Un like. Por favor. Si has visto mi baile, dale un like. Que... que me lo he merecido. Tío, estaba súper sexy. Me sigo vestido ahora como agente Smith. Pero... eh... Ha sido un buen baile. Así que nada, un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós!